El gobierno quería ocultar la verdad. Fue encarcelado por un crimen que no cometió. Su única esperanza era sobrevivir. ¡Estos muertos! ¡Amparo! ¡Aaah! 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 ¡Ay, humanita! ¡No, mi culo! ¡No! ¡Historia de amor! ¡Historia de amor! ¡Las de Cari Granjolet! ¿Pero qué juicio? ¿Qué juicio ni hostia? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Belvaca! ¡Aaah! ¡Gracias!